regresamos a esta tv de canal usa la señal de la nación bueno les quiero contar que este fin de semana que está terminando la semana morazánica que todo y todo si usted no ha ido al cine a ver las películas nacionales vaya a verla el paletero está todavía en cartelera en los cines de honduras también creo que historia de héroes también está y por supuesto muy pronto vienen más películas hondureñas y qué bueno que la industria del cine hondureño se está valorizando esperamos que el teatro haga lo mismo que la danza haga lo mismo que las coreografías que el modelaje porque aquí hay mucho talento de honduras y necesitamos apoyarnos a todos así como estamos apoyando estos talentosos y jóvenes con los que voy a dejar una dinámica y que voy a comenzar a preguntar en qué vamos a ver juanza son trivias son trivias una trivia aquí en qué se parece un venado un águila un león un lagarto y un búho un venado un águila un león un lagarto todos los animales si todos animales pero pensé pero no es la respuesta para que se parecen porque son todos los animales que se parecen estos en que todos comen y que todos con nosotros estamos incluidos vamos comiendo también se rinde se rinde todos están amigos bueno se parecen que son parece que son que los sueños los sueños verdad se parece que son los sueños con los que puedes convertirte en un cazador de sueños del loto y llegar a 5 mil emperas en efectivo que les parece usted bueno con ellos podemos ganar 5 mil con lotos si ustedes tienen todos los animales en los boletos donde les sale que sale al final y los coches y juntan los cinco ustedes ganan 5 mil empiras en efectivo o sea y porque eso cuesta sólo 25 25 lempiras te puede ganar 5 mil empiras vale la pena jugar por 25 5 mil o sea porque aplica por cada 25 en cualquiera de los juegos electrónicos de loto atrapas y conexiones esto tenés que conexionar los 5 los 5 animalitos usted con qué animalitos identifica más con cual con el águila el venado de motagüense y no le hace bien porque me queda viendo así que siempre ha sido que son yo siempre he sido el no te enviado en ningún momento yo he visto la pista fíjate que él no está guada no y dice no yo voy a celebrar vuelo a armonizar porque de todas maneras de carne de honduras de un equipo de honduras así sólo olímpica a veces bueno con esos juegos de la loto podemos ganar 5 mil empiras sólo invirtiendo 25 lempiras y ajustando todos los animalitos salen ahí estamos así que no te puede cambiar la vida ha jugado lotería de loto alguna vez ni una vez ninguna y vos no yo sí sí que te gusta de loto le compraba mi abuela la diaria la diaria y esa como se juega mande la diaria como es pues sólo apuntas sólo es un número sólo el número del número del 0 1 al 99 al 99 la diaria está bueno yo voy a jugar bueno sigamos hablando ahora más platicamos con juanza también verdad juanza es ediciones todos los medios también cuántos seguidores tenés en las redes a 180 no en realidad a mi página de facebook anda como por 8.000 twitter twitter instagram anda como en 11.000 siendo obviamente al lado de la señorita o ni si no no tengo nada no existe y me voy a poner un tubo es el galito así todo así nos tomamos una foto condición y subiendo los mamá y está yo es el que tengo subir no usted jajaja bueno bueno cuando hablemos con juanza verdad cuando desde cuando están saliendo ustedes que son pareja desde cuándo pues fíjate miguel que fueron compañeros en evolución tv no 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 si yo salí de evolución hace como tres años nos conocimos hace dos años no hace dos años y como tres años ya castigados lo dijo dos viste hace tres años nos conocimos por redes pero fue así como que nos conocimos nos vimos salimos y listo no y ya fue así como que él ya salimos una vez y ya estuvo no nos volvimos a ver en un buen tiempo tengo un muy buen tiempo un montón de meses a casi un año no y ahí nos volvimos a encontrar y fácil como que como que siempre estaba aquello no sé como que nos mirábamos y no tenemos que salir tenemos que salir fíjate que lo que más me encantó de ella fue su dulzura no no parece parece chistoso parece que soy una ternura en realidad fue así como que nunca fue obviamente de que es guapísima bella hermosa precios y empiezo pero me enamoraste pero lo que lo que me gustó más de ella fue su dulzura y su su trato de ser así como que una pregunta que toda una pregunta que tengo que tener una famosa no te no te enganchaste en la fama de ella para enamorarla no se ve sincero por favor si recuerdo que más bien salíamos a un par de eventos que yo iba por mi trabajo obviamente por tv azteca y era así como que yo le andaba enseñando todo ver así como que mira él es tal persona él es tal persona porque en realidad si es ya famosa ya en redes sociales pero el mundo de la farándula así como que y del medio no lo conocía pues ya conocía a poquísimas personas y no conocía de la que era el más famoso que conocí es que querías conocer del medio a carmen boquín y a estefán amaba estefán y galeano como estefán y galeano ok mi coreógrafo bailó con ella una roches en bailando por un sueño y fueron los ganadores entonces cuando iba y bailando a un él yo la vi a ella y esa chava y la lindísimo y me hizo super fan de ella entonces yo le abrí un club de fans pero no sé creo que me hicieron spam en la cuenta entonces no le seguí entonces de ahí ya la conocí y un trato me contó ella de que había pasado por lo mismo que yo sobre insultos y todo lo difícil que estoy pasando y me da muchísimo víctima de videos porno también en las redes le publicaron suerte tuvo suerte que no habían salido todavía las redes sociales y que la magnitud que están fuertes como ahora como ahora se viraliza que ni quiera dios pero estefán y bueno estefán y la amiga de ambos súper fuerte compañera mía entre de azteca y pues desde el hasta el día de hoy todavía están los mensajes ahí ánimos hipótesis aconsejame a la mi niña a ella o ni se de vos también los tontos donde subiendo esto no digas esto este control que hay que tener control que se aprende si realmente los consejos sirven mucho pero no te deja nada mejor no hay nada mejor que lo que te deja la experiencia si no lo le aprendemos si no lo vivís no lo puedes contar o sea hay que vivir las cosas bueno juanza entonces ya me convenciste que no que no percibiste a unis por por interés si no no mira no 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 la sonrisa o ni se o ni se o ni se o ni se o ni si pero se dice o ni se o ni se o ni se o ni se lleva aceptado tenés que hemos que brincar cuando aceptaste ese nombre de esta mami me habrá puesto otro nombre que uno le pasa así también con el segundo no con el primero cuál es tu segundo nombre es iris el santísimo mandaba si el nombre este nombre es que de qué país no me acuerdo como hebrea así en el oriente pero en español significa salomé yo le digo sí y de repente una vez así como que hace que tal vez unos ocho meses vi una publicación por ahí en mi facebook en mi muro que decía salomé y salomón no lo sé piénsalo la mujer de fuego y es como cada carmen y carmen mujer de fuego y así que mejor que no te pongan eso mejor no está bien está bien ónice ya perdí ónice ay dios se me acabó el teleprompter aquí bueno bueno la verdad es que es bonito los romances entre jóvenes y todo y yo no espera que que duren que camine que hagan trabajo juntos tienen algún proyecto juntos pues si tenemos un par de proyectos más que todo obviamente personales porque porque a nivel corporativo no podemos hacer mucho no podemos hacer nada juntos aquí canal 11 nos está uniendo por primera vez han salido público en un programa conmigo correcto primera vez y primera vez hemos tenido bastante cuidado con qué tipo de entrevistas vamos a quien vamos a dar porque realmente los medios ahora a lo que se dedican es a dañar la imagen del que están entrevistando para poder hacer así un poco de rating entonces tratamos de obviamente si venimos acá sabemos que nos van a exaltar nuestros nuestros talentos no nos van a exaltar algún error de nosotros para hacer así algo no es un programa de amigos espérate que salgan a la red y sabemos que es una persona que no es como otros presentadores que en el programa de ellos vienen y dicen hablan muchísimo mal de mí hablan muy mal de mí y ya después en persona me senten mucho éxito de cuando yo lo vi pero si no más nos mantenemos que nos hemos mantenido bastante al margen de entrevistas creo en la primera entrevista que tenemos juntos no tenías que venir a unis o nis o nis así el brincar acordate que tienes que brincar ahora no me yo hice una dieta un tiempo porque quería salir bailando velitas cobones entonces ya para porque no me voy a ver como refrigerador industrial de cuatro puertas y la de mi verdad prometemos que para este año voy a bailar en los premios exacto y yo puedo hacer que hago así el baile del velo y toda la cuestión a mí me encanta el velo porque escogí porque te gustaba tanto el velo porque bueno aparte de ser un baile muy elegante sensual con unos movimientos que hacen que la persona se mire diferente ante las demás no que se mire mejor sino que se mire diferente entonces me llamó muchísimo la atención sus movimientos la delicadeza de una mujer su cabello esos accesorios yo tengo varias cosas ahí porque en los eventos que hacía siempre ponía me encanta el baile del movimiento de cadera me encanta la sensualidad pero la verdad que tiene mucho equilibrio verdad o sea el equilibrio en el lado de la parte central del cuerpo del abdomen hay en los músculos hay que tener demasiado control y como es juan se te controla cosas que hagan o hacer lo que tú quieres realmente sólo hablamos desde un inicio dejamos claro que es lo que no nos gustaba que nos parecía si algo a mí me molesta menos por unas horitas pero después se lo digo y lo solucionamos y es una persona que de inmediato no le gusta algo y me lo dice y obviamente pues lo cambio que bueno vamos a seguir hablando con onis y con juanza salomón y salomé verdad aquí y vamos vamos a bailar al final una danza árabe ahí con pero aquí sentado porque yo muestro mi cuerpo dios me libre me mandan un gimnasio rapidito y me mandan donde echarán para ya regresamos con más de esta tv desde los cebollines hoy estamos aquí súper atendidos disfrutando ya te gustó la comida bueno ya la vi que comió ya se comió toda la tarde ya regresamos ya está aquí listo para atrapar sueños y ganar conócelo es el cazador de sueños conviértete en el cazador de sueños comprando 25 lempiras en cualquiera de los juegos electrónicos de loto atrapa y colección estos cinco sueños que aparecerán al azar al final de cada boleto águila búho lagarto león venado y ganará cinco mil lempiras en efectivo estás listo para ganar loto te cambia la vida presentamos en esta tv seguimos en cebollines este bus y alfa gracias a cebollines que nos ha atendido aquí nos ha tenido bueno tenemos esta tabla de comidas que era medio jones eso solo es mío ni se me le acerquen chiquita pero comelona ya me quito el taquito a mí es que los taquitos de queso dijo que eran de ellos definitivamente bueno seguimos aquí platicando y todo bueno ustedes son cazadores de alguna cosa de pokemones andamos andamos cazando andamos cazando 5 animalitos por ahí para que nos ganemos los 5000 lempiras este fin de semana nos caería súper de pelo que como para como para como para que todo lo gastado en este feriado morazánico se devuelva la bolsa hay que ir corriendo para comprar con 25 lempiras usted participe en ese juego cazador de sueños usted tiene los 5 animalitos que sale en los colecciones y si tiene los 5 usted gana 5000 lempiras yo te voy a invitar a la primera jugada qué tal si salís con vaya 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 yo a usted lo invito a las 5 con una condición yo lo invito y se paga ay que bello emocionado yo sabía que estaba chavita era tacaña yo sabía yo sabía que no y tu cara yo te miraba bien así como que bien interesado me fui mal aquí me fui mal aquí bueno contame de tu experiencia en televisión que ya bueno ya has estado en varios programas has hecho teatro te gustó la experiencia en teatro demasiado me encantó le juro que era así como que las primeras dos semanas bien nerviosa y eran a ver dos obras por fin de semana entonces ya tenía ya con dos semanas ya eran cuatro obras ya tenía que estar preparado aprendido el personaje y todo y me lo sabía pero los nervios fue hasta la última hora fue hasta la última y decía hoy si no me van a dar nervios y me ponía así y yo cuando miraba que la puerta se iba abriendo y me pasaba le hacía así ese pánico escénico bonito que ve pero hay que controlarlo si a la hora ya cuando salía ya se me olvidó tu debut en la televisión te vi en el 15 de septiembre haciendo tu debut como te sentiste ahí emocionada muy nerviosa porque realmente iba como paliona nada más y pues como ex paliona como ex paliona el año pasado entonces cuando me dijeron que iba a ir a a entrevistar y que me iban a presentar y me entré así como una energía como de felicidad y yo le iba a preguntar pero no voy a hablar le iba a decir porque aún no me siento preparada pero siento que cada oportunidad se debe de aprovechar y siento que a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que me han hecho me ha ayudado demasiado y es parte es parte del trabajo pues hay que tomarlo como algo bueno si no definitivamente si porque da mierda y después todo mundo te está viendo y quiere que te equivoques para criticarte porque eso te hubo ataques en las redes de eso si demasiado me crearon una página donde era para hacer memes con palabras o con frases sin sentido para como que yo las decía yo las creaba y así como que un minuto contigo son como son 60 segundos a tu lado y que hoy es mi cumpleaños porque hoy nací cosas así cosas incoherentes yo no soy tan tonta la gente tiene que decir eso yo siempre cuento un poquito me encanta he estado divirtiéndome con ustedes yo creo que lo tuve es bien es bien natural me encanta que soy bien natural la gente por eso quería que vinieras para que te conociera la gente aparte de todo lo que está pasando hace poco sacar un video donde dicen que la estaban la estaban golpeando a mi amiga no sé quién les hizo esa cosa oíme que locura la gente en realidad se esmera en acercate al micrófono la gente se esmera en en dañar en realidad en dañar nada que ver estábamos estaba elvin ahí elvin cardona que no fue una noche no fue elvin que divulgó ese video no fue una noche carne asada el video fue grabado de mi celular estábamos grabando videos así estamos haciendo redes y cosas así hubieron varios videos hay varios videos nada más que él lo grababa de la cámara normal pero yo como estoy acostumbrada a snapchat lo grabé snapchat supuestamente no andaba a plan y porque hace unos no sé o sea horas antes subió unos snapchat y se subieron de ahí traté de subir otros con todos con elvin así asando la carne y no pude entonces yo dije ah pues se me fueron los datos y pensé que no se iba a subir por guardarlo le doy subir y digo ah pero no se va a subir porque es publicando publicando y nunca se publicó yo le tengo terror en Snapchat a mi me pasó casi y lo mío que ahí se me subió y justamente fue el único que se subió y bueno pues la gente lo agarró de ahí y empezó a especular y a decir cosas pero no nosotros anduvimos tranquilamente ahí y va está bueno no cosas que pasan sigamos hablando de que se parecen el venado un águila un león un lagarto y un burro un burro no un burro un burro un burro los cinco los cinco juntos dan dinero dan dinero verdad se rinde no sabe que se parecen que pueden bueno son los sueños con lo que se puede convertir un ganador de cazadores sueños del otro por 25 lempiras hola hola hagamos la apuesta yo voy a pagar los boletos para para los 25 lempiras por lo que usted escoge vamos a ver a ver que gana pero me da la mitad o yo dos mil quinientos no me cae mal necesito un bluyecito conce la tras que gane no me vuelve a ver en su vida participe en los juegos electrónicos del loto porque el loto te cambia la vida definitivamente y este cazador de sueños está divertido de estar coleccionando estos animalitos con 25 lempiras nos vamos a un mensajito y regresamos porque ya nos vamos despidiendo de nuestros invitados me encantaría seguir hablando con ellos pero este sábado viaje los cocinó ya vamos a volver a trabajar yo no quiero bueno regresamos entonces ya está aquí listo para atrapar sueños y ganar conócelo es el cazador de sueños conviértete en el cazador de sueños comprando 25 lempiras en cualquiera de los juegos electrónicos del loto atrapa y colecciona estos 5 sueños que aparecerán al azar al final de cada boleto águila, búho, lagarto, león, velado y ganará 5000 lempiras en efectivo estás listo para ganar loto te cambia la vida regresamos a esta tv bueno aquí voy a darle chance a mis invitados que digan sus palabras de despedida verdad a ver qué onda Juanza contame de los proyectos que tenés yo te vi cerca de Carlos Membreño no vas a estar en alguna película pues fíjate que no por qué pues al final no llegamos a ningún acuerdo y pues no pero si vamos a estar trabajando con Boris con Boris en el proyecto Cipotes el cual promete mucho de verdad un proyecto que pero no te interesa la actuación no fíjate que si justamente con Boris vamos a estar ahí en la película voy a tener ahí un papel así que esperenla muy pronto proyectos de tv azteca pues ¿a qué hora es tu programa en tv? el programa es de lunes a viernes a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 y media sábados 4 y media toda la semana entonces estás en vivo o es pregrabado? es pregrabado es por eso estamos acá tranquilo bueno Onís tus palabras la celebrity no mira que orgullo que el rey de las farándulas me venga a decir que soy una celebre celebre sos una celebre también ay pues muchas gracias no yo de verdad darle gracias a todos por sus buenos y malos comentarios decirles que sigan adelante que se preparen mucho que como dice aquí mi amor nadie pierde solo se gana o se o se gana o se aprende pero nunca se pierde entonces hay que buscarle el lado bueno a todas las cosas porque Dios siempre tiene un propósito para nosotros entonces cuídense mucho Dios los bendiga y pues eso eso y sus redes sociales cuáles son para que las todo el mundo la sabe ok en instagram estoy como oniceflorestbc pero no tbc sino que de tbc tvchicaice en facebook estoy como oniceflorescampanita solo tengo página no tengo perfil personal solo página para que le den like así que si los agradan de un perfil no soy yo conste y en twitter arroba onicecampanita que bueno me alegro solo te falta cantar campanita si canta y canta bellisimo canta bellisimo Miguel canta bellisimo en realidad tenes que escucharla cantar en los premios vamos a cantar y vamos a bailar nos vamos a un mensajito de despedida y realizamos solo para decirles gracias mucho calor lipton ice tea refresca tu cuerpo y tu mente para refrescar tu cuerpo y tu mente nada mejor que el delicioso sabor del lipton ice tea Llegó la hora de más internet más entretenimiento para que veas lo que tú quieras y disfrutes de las mejores series y películas en internet por eso te traemos el nuevo speedpack con paquetes desde 39 dólares que incluye internet, tv cable análogo tv digital básico más de 50 canales hd y telefonía fija con el nuevo speedpack puedes navegar con el mejor internet de honduras cable color la mejor imagen de honduras una empresa 100% catracha bueno ya estamos aquí en la parte final 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 del programa por este sábado que es el final de la semana morazánica espero que todos que ya hayan regresado que estén bien en sus casas y los que no pues que tengan muy buen viaje y que realmente hayan disfrutado y recuerden que todavía les falta hoy en la noche el sábado no exagere para que vengan el domingo descansados y el lunes no digamos ni a la gallina ponen hay que poner siempre de lunes a domingo hay que trabajar no hay que ver lo que hay que es cuidarse la salud y cuidar a las personas que queremos por eso yo le digo a todo el mundo mire no aborre muestras de cariño díganle a su pareja yo te quiero a los amigos díganle que lo quieren y ayude no se hagan locos con los problemas de los demás y definitivamente cuide el medio ambiente no tire basura a las calles no sea malcriado no insulte porque eso también afecta a las personas y eso es contaminación también así como hay mucha contaminación visual en las ciudades muchos rótulos y que uno no vaya a poder y por eso hay tantos choques entonces hay que controlar todas esas cosas porque este mundo es maravilloso yo he tenido la oportunidad de saludar y compartir con Onis Flores Onis Onis Flores la famosa campanita y Juan Salomón García nuestro querido Juanza que es bueno como de la familia también aquí en Extra TV desde Los Cebollines muchas gracias a todos un abrazo diga cantá cantá por favor hoy no anda con la voz perfecta bueno la próxima vas a volver si voy a volver vamos a ver y nos vemos el próximo miércoles en Extra Entretenimiento en Diario La Tribuna también lea la tribuna www.latribuna.hn entérense de todas las noticias entérense de Extra Entretenimiento y de todo ahí si hay noticias objetivas no anden creyendo noticias de cualquier página que salga por ahí así es gracias un abrazo a todos bye bye chau